Como así también equipo de cosecha asistida para el municipio para que podamos, junto a los que ya tenemos, instrumentar todo el levantamiento de la Vendimian 2013-2014. Es importante también entender que este equipamiento va a ir más que nada para el productor de escasos recursos y que por ahí no tiene la situación económica para hacerle frente a lo que cuesta precisamente una cosecha. Sin lugar a dudas, yo creo que sobre todas las cosas va destinado a ese sector, el de pequeño y mediano productor, que son los que no tienen realmente la forma de poder enfrentarlo por su propio medio. Entonces ahí está el Estado haciéndole el aporte económico que se quiere. 365 mil pesos para lo que es la firma complementaria de un convenio y que es destinado a un secadero de pasa de 5 hectáreas, por una parte. Y 120 mil pesos también para lo que es la cosechadora y hay otros números más basados en estos convenios. ¿Todo esto va a ser lógicamente reembolsable o va a llegar al municipio antes del fin de año? Sin duda que esto es de forma inmediata, así que nosotros tenemos que tomar urgentemente los recaudos para que podamos hacer la adquisición para que la obtengamos para la próxima cosecha. ¿Se tiene ya algún lugar en vista para realizar el secadero? Sí, eso ya lo han definido los productores. Ellos tienen un lugar de pertenencia de ellos que sea un mismo productor que realmente está dentro de ese grupo y que es el que va a hacerle frente porque para eso va a destinar subsidio.